Mi noche Por momento Eres tú, videoclip, un sueño max, colado de contrabando Tócame, eres tú, eres verdad, no estoy adorninando Me dejo llevar a donde tú quieras y hago por ti como un coche más Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Me dejo llevar a donde tú quieras y hago por ti como un coche más Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Háblame, eres tú, eres verdad, no estoy adorninando La luz en el asfalto y luego un sobresalto Amor en carretera, amor que nunca espera Eres tú, videoclip, un sueño max, colado de contrabando Tócame, eres tú, eres tú, eres verdad, no estoy adorninando Me dejo llevar a donde tú quieras y hago por ti como un coche más Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Me dejo llevar a donde tú quieras y hago por ti como un coche más Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Acelerado, que cuando acelera me mata de amor por la carretera Gracias.